Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Moisés Lucarelli, Ponchi Preta, frente a Fluminense. Estamos por la rodada 36, 36, ya falta poco para que termine, faltan 3 fechas, son 38. En este caso entonces, Ponchi Preta está al décimo segundo con 46 puntos y el equipo de Fluminense está noveno con 49, con posibilidades de entrar en el grupo de los 6. Fluminense necesita el triunfo, vamos un poco a los últimos partidos. El último partido fue empate de Ponte Preta en Benelveira-Rio, 1-1 frente al Internacional, 2-1. Perdía con Santos de local, 1-0 perdía con Sporchi Recife de visita, 2-0 perdía con Sao Paulo de visita también de Ponchi, 3-0 le ganaba a Santa Cruz. Fluminense viene de empatar de local, 1-1 con Paranaense, 4-2 perdía con Cruzeiro por Brasileirao el 6 de noviembre, 2-2 empataba con Victoria, 1-1 empataba con Corichiva de visita, 2-1 perdía con San Pablo como mandante. Último, Yogos, 3-0 ganaba Fluminense como mandante el 31 de julio de 2016, 3-1 ganaba Ponchi como mandante también el 19 de septiembre de 2015, 2-0 ganaba Fluminense como mandante el 24 de junio de 2015. También dijimos la posición en la tabela, vamos a las alineaciones. Ponchi va a ir con Arana como goleiro, a difesa con Paraíba, Carlos, Guendel y López, medio jogo para Mateu, Jesús, Víctor y Rabanelli, no ataque, Gleison, Potker y Reiner. El equipo Fluminense va a ir con César como goleiro, Mateus y Guique, Gum y Silva, medio jogo para Cicero, Piede, Douglas, Escarpa, Richard Lison y Osvaldo completan el 11 de Flux. 12 gols tiene Potker para Ponchi y Preta, Cicero tiene 9 gols para Fluminense. Wellington fue expulsado en la última rodada para equipo Fluminense. Vemos empate, 0-0, 1-1, vamos a ir por un 1-1 con Potker como el que más posibilidades tiene de marcar. No jogo, menos 2.5 gols, en cuanto a los goles, 1-1, porcentajes, 60% para empate, 20% Ponchi y Preta, 20% para Fluminense, no hay ningún. En ningún time que tenga preeminencia ante el otro. Nada más, gran abrazo do gol para todo el mundo. Mucha parte, más grande abrazo do gol. Gracias por ver el video.